Mire lo que nos comenta la señora Aura Soledad, desde México. Mire, esto me pareció fabuloso. Gracias, gracias, señor Cristian, gracias, familias del Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes se han convertido, es lindísimo, imagínense, escuche para todas las personas que son parte del grupo de familias del Corazón de Jesús, lo que nos dice la señora Aura, que es parte de este apostolado también. Bien, ustedes se han convertido como en la voz sensible del Sagrado Corazón de Jesús para mí. Está muy bien dicho, como en la voz sensible, porque claro, decir la voz del Sagrado Corazón de Jesús sería así, pero como en la voz sensible del Sagrado Corazón de Jesús. Respecto a este tema, les comento que desde mucho tiempo vengo pensando en que debo visitar el Santísimo Sacramento con frecuencia, pero como he dejado, como me he dejado absorber por las cosas que tengo que hacer, lo he dejado de lado. Escuche muy bien, señora Aura y usted que me esté escuchando, porque si me está escuchando, puede que este consejo realmente le sea de mucha utilidad. Esa es justo la diferencia que hacen tantos padres espirituales, tantos directores espirituales como el padre Corazón. Entre él, entre las personas que están dispersas, él dice, como regadas sobre las cosas del mundo. Y eso no importa, puede ser un gerente de una compañía que está pa, 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 o puede ser una persona desde su casa, una señora desde la casa que está así en diez mil cosas, o un obrero, eso no distingue, ¿sí? Porque todos tenemos actividades alrededor, entonces una cosa está regado, disperso sobre esas actividades, y otra cosa es recogerme en el Sagrado Corazón de Jesús, exactamente, ¿sí? Así que está muy bien dicho lo que usted dice, señora Aura. Y es algo maravilloso, es algo maravilloso poder ser algo para las personas, sobre todo para lo más hermoso que tiene una persona que es su alma. Y eso solamente se hace con la ayuda de las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Este es el video en el cual usted y yo hablamos, y recordamos muy especialmente que esto no es un programa de televisión. Esto es algo palpable, por lo cual queremos mostrarle, agradecerle, y invitarle a cada vez confiar más y querer más al Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda, y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Ahorita estoy en vivo, así que usted puede escribir, por favor, sus comentarios, usted puede escribir qué es, cómo le parece esto que estamos viendo. Ahí voy a tratar de pescar algunos comentarios que usted puede escribir aquí. Mire qué interesante esto, algo más nos escribe la señora Aura. Dice ella, con cuánto dolor veo esta actitud para nuestro Señor Jesucristo, que es dulce y bueno con nosotros. Veo que las palabras del Padre Croset son directamente para mí. Sagrado Corazón de Jesús, suplico tu perdón y ruego tu gracia para visitarte con asiduidad. Qué lindísimo, muy bien escrito, Señor Aura. Dios la bendiga. Me dice, es desde México, pero no sé desde qué parte de México. Ahí me escribes de qué estados o desde dónde nos ve. Ahora, una cosa que es importantísima. Muchas personas nos dicen esto, y no es coincidencia. Dice, esto que usted dijo en este video, es justo lo que yo estaba necesitando. ¿Será que Cristian Castañeda lee la mente? ¿Será que Cristian Castañeda sí tiene poderes para saber lo que usted está pensando? No, para nada. Lo que soy es una persona que está aquí diciéndole algo que a muchas personas les llega. ¿Por qué? Porque es en el fondo el Sagrado Corazón de Jesús que puso este video que usted está escuchando ahorita en sus manos. Sí, yo ahorita estoy viendo una cámara y estoy hablando con usted. Bueno, pero el Sagrado Corazón de Jesús le está comunicando algo a su mente. Es decir, hay que insistir mucho. De hecho, eso es bonito, por eso el nombre de este canal, este es un canal, literalmente, del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, por el cual el Sagrado Corazón de Jesús le quiere dar gracias a usted. Y no se olvide, por favor, para todo el grupo de familias del Corazón de Jesús que estamos en esta campaña, que pueden pedir, las familias del Corazón de Jesús pueden pedir con muchísimo gusto, estas novenas de la confianza al Sagrado Corazón de Jesús, que le llegan tres novenas y tres estampas del Sagrado Corazón de Jesús. No se olvide, por favor, de justamente describir, de llamar a los números que aparecen aquí abajo. Le llegan físicamente en México, en Estados Unidos, en Ecuador y en Colombia. Puede llamar a pedir sus estampas del Sagrado Corazón de Jesús y sus novenas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su comentario, señora Aura. Ah, y queda, perdón, algo importantísimo, quedan las familias inscritas en la misa de todos los días viernes de todo el año, ¿sí? Miren, algo también importantísimo, esto de aquí nos saluda la señora Jacqueline Nolasco, también nos saluda desde México. Dice, hola, Cristian, te saludo desde México. Muchas gracias por estos videos tan maravillosos. Gracias a usted, señora Jacqueline, por seguir el canal, que la Virgen Santísima le bendiga, en realidad, porque estar en unión con el corazón de Jesús es algo que no tiene precio. Que Dios le bendiga, en realidad. Este nos escribe muy bonito, la señora Adriana Ferreira. Dice, hola, señor Cristian, hola, señora Adriana, ¿cómo está? Dice, por medio de este canal llegué a querer mucho al Sagrado Corazón de Jesús. Señor Adriana, ese comentario que usted nos pone, por ese comentario vale la pena dejar todo en el mundo. ¿Sabe por qué? O sea, para dedicarse a este apostolado. ¿Sabe por qué? Porque eso es justo, 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 y gracias por ese mensaje a lo que nos dedicamos en este canal. ¿Cuál es la idea? Mire, voy a dejar aquí también los números. ¿Cuál es la idea de este canal? El corazón de Jesús ha sido olvidado. Estas imágenes, no esta imagen exactamente, esta también, pero el corazón de Jesús ya no está en los hogares. El corazón de Jesús ya no está en las casas. ¿Ustedes se acuerdan de la casa de su abuelo? Que siempre había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Pero era lo más normal del mundo. Lo raro era que no haya. Hoy en día ya no hay. Gracias a esto, gracias a usted, gracias a las familias del Sagrado Corazón de Jesús, muchas personas ya están entronizando el corazón de Jesús. Porque nosotros no estamos diciendo algo nuevo, simplemente le estamos diciendo, usted que me escucha. Oiga, acuérdese del corazón de Jesús que le tiene gracias ahí guardadas para su hogar, para su familia. Eso vale todo. Entonces, por lo mismo, no se olvide de llamar a los números que aparecen aquí abajo. Le llegan estas estampas con las novenas como un obsequio para las familias del corazón de Jesús. Que Dios le bendiga, señora Adriana, y muchísimas gracias por escribirnos. Esta dice, gracias hermano Cristian por sus mensajes hermosos. La señora Rosita, Rosita, así sale dentro del mensaje. Señora Rosita, Dios la bendiga, muchas gracias. Que Dios le bendiga siempre. Gracias hermanito, muchas gracias. Gracias a usted por escribirnos y por ver el canal. Que la Virgen María le bendiga. Este es un mensaje, vamos a ver, nos escriben desde, esta es la señora Guadalupe. No sepa, creo que es desde Estados Unidos, si no me equivoco. Dice, gracias señor Cristian y familias del sagrado corazón de Jesús. Sin las familias del corazón de Jesús no hacemos nada. Por estos maravillosos mensajes para evitar caer en las tentaciones del pecado. Dios les bendiga y el sagrado corazón de Jesús les proteja. María Santísima los cubra también con su manto. Amén, amén señora Guadalupe. Dios la bendiga. No se olvide ponernos desde donde nos escribe. Este mensaje, mire, aquí está. Ah, mire, qué bonito. Este es de la señora Luz María Aguirre Pérez. Dice, gracias señor Cristian por recordarnos. Yo ya fui a mis y comulgué. Este es en el video. Creo que usted lo menciona por el video que sacamos para recordar el primer viernes de mes. Eso y por lo mismo no se olvide de suscribirse por favor en este canal. De compartirlo con todas las personas que pueda porque nosotros sabemos que hay muchas personas que no comulgan los nueve primeros viernes de mes porque se olvidan. Digamos, no porque sean malas, no, 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 se olvidan. Y por lo mismo, suscribas a este canal y nosotros les recordamos. Esa es justamente la idea y para eso las familias del sagrado corazón de Jesús nos apoyan. Para ayudarle a usted a ser más devoto y para que llegue usted al cielo. Imagínese, eso de ahí no es poca cosa. Que Dios la bendiga, señora Luz María. Muchísimas gracias por escribir. Esto nos menciona la señora Conchita. Buen día, Cristian. Gracias y bendiciones por esta misión tan hermosa que realizan cada día. Soy de Tabasco. Muy bien. Y nos dijo el padre Arturo, mexicano, que se debe empezar en octubre para terminar en junio los nueve viernes. Exactamente, es justamente, son nueve viernes de mes. Si usted comenzó este primer viernes de mes de agosto, de aquí viene el de septiembre, el de octubre, el de noviembre, así. Si usted comienza en octubre, puede ser. Ahora, lo que nos dice el corazón de Jesús es que comulgando los nueve primeros viernes de mes seguidos, yo gano aquella gran promesa que él da, que es no morir fuera de sacramentos. Pero de hecho él nos pide, y yo estoy seguro de eso, porque yo no creo que nadie diga, bueno, comulgué los nueve primeros viernes de mes, estoy salvado, me voy, no. El corazón de Jesús nos pide comulgar todos los primeros viernes de mes, así que ahí está, ahí está un gran consejo. Dios le bendiga, muchísimas gracias señora Conchita por su mensaje. Ah, mire, qué interesante, este es el señor Luis Eduardo Fuentes, dice, Gracias Cristian, por una semana más de tus comentarios del Sagrado Corazón de Jesús. Soy un seguidor desde Chile, muchísimo, muchísimo gusto. Ya tenemos un par de amigos chilenos, creo que hay una persona en el grupo de familias del Corazón de Jesús desde Chile. Así que Dios le bendiga, señor Luis Eduardo, muchísimas gracias por seguir, le ruego oraciones. Nosotros somos muy devotos de nuestra señora El Carmen, la patrona de Chile, así que le ruego oraciones también a ella para seguir adelante en este apostolado. Ah, qué maravilla, este es el mensaje que siempre me gusta recibir, mire, del señor Alfredo. Buenas tardes desde España, he comulgado, he recibido, he cumplido mi tercer viernes, que el Sagrado Corazón de Jesús me ayude a cumplirlo. Señor Alfredo, espero que usted esté también suscrito al canal, porque aquí le vamos a recordar siempre para que no se pierda ninguna de esas comuniones. Dice, Dios mío, esta es la señora Marta, Marta, Marta Astorga. Eh, Dios mío, ayúdame a hacer la comunión reparadora de nueve primeros viernes, ya que se me dificulta porque vivo en el campo. Mire, qué cosa, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío muchos saludos desde Colombia. Mire, señora Marta, esa sí, usted va a recibir, si usted, bueno, primero, si está en el campo, trate de organizarse con tiempo para ir a comulgar, evidentemente se dificulta, pero le digo algo que le va a servir. Cuando el corazón de Jesús le dice a Santa Margarita María de la Coca que comulgue los viernes, le dice, todas las dificultades y todos los obstáculos que tú superes para comulgar, los tomarás como gajes de mi amor. Usted ha escuchado esa expresión, ¿no?, que a veces se dice gajes del oficio. Es decir, así, dificultades, complicaciones que vienen siempre con un oficio. Comulgar tiene gajes, ¿por qué? Porque el demonio no quiere que usted comulgue. Y entonces, ¿qué pasa? Usted en el campo tendrá que pasar algunas dificultades, iglesias más lejos, de pronto salir más temprano. No es fácil, pero Dios le da por eso más gracias. Así que usted tiene ahí una oportunidad más grande de gracias, señora Marta. Que Dios la bendiga y muchísimas gracias por escribirnos desde Colombia. Bueno, en Colombia aquí ya estamos mandando, no se olviden las estampas. Y le recuerdo, por favor, que durante este mes de agosto estamos en esta campaña de difusión de la imagen del corazón de Jesús, de las estampas y la novena milagrosa del sagrado corazón de Jesús. No se olvide por eso de llamar a los números que aparecen aquí abajo en México, en Ecuador, en Estados Unidos y en Colombia. Para que le lleguen sus estampas, le lleguen sus novenas y para que usted quede en la misa es muy importante. Porque por las familias del corazón de Jesús se celebra una misa todos los días viernes de todo el año. Así que usted puede llamar acá, acá le toman los datos de las intenciones que usted quiere que quede en misa. Y sobre todo, usted nos ayuda a difundir al corazón de Jesús por el mundo entero. Y como dice el corazón de Jesús, no son mis palabras, son de él. Es más, son de, como literalmente son de él. El corazón de Jesús dice, aquel que ayude a difundir mi difusión, su nombre quedará grabado en mi corazón y jamás será borrado de él. Usted está entonces en el corazón de Jesús. Gracias por ayudarnos siempre. Que la Virgen Santísima le bendiga, no se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal o puede ser en esta imagen de aquí. Y estos dos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor mírelos para seguirse acercando al sagrado corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.